T1 es lado azul. Van de Sena, van de Tristana. Esto me gusta mucho porque les digo, Karma no me estaba gustando mucho en A1. No me gusta mucho Sena Nautilus. Entonces acá T1 quiere ir por Kalista o por Aje. Vamos a ver si acá banean Kalista, que es una opción. Y como quiere ir por Kalista o por Aje, teme la Sena Nautilus acá. Entonces si van por Kalista o por Aje, acá va a haber un Varus. Si van por Varus, es la pregunta de que probablemente acá haya un Lucian Milio. Entonces si toman Varus en A1, probablemente sea Lucian Milio o Lucian Nami. Si toman Aje, Sena Nautilus para el otro lado hubiese sido la opción. Obviamente al banear Sena, evitas eso. Es el matchup que yo creo que T1 está queriendo evitar en este draft. El van de Kalista estaría interesante acá para evitar Aje Kalista, que a T1 se le da también. El doble lluvia de espadas en nivel 1 y presionando botlane. Van de Oriana, ok. Bueno, Faker piqué a Oriana en A1. Banean Lucian. Wow, ok. Entonces sí o sí van a tomar o T1. Wow. No sé por qué banean Lucian. Tienen que tener un plan para un Varus en A1, pero no van a tomar Varus. Van a banear Aje. Van a piquear Aje o Kalista, a menos que baneen acá. Podrían banear Kalista todavía. Pero pueden banear Karma también. Ah no, Karma la baneó T1. Wow. ¿Cuántos picks? Bien. T1 y DK banean picks prioritarios. Lo que uno esperaría. No tengo idea de qué irán a banear acá. Y baneaste Oriana y baneaste Lucian. Ah, la Neko de Faker. Esto es un red target ban, eh. Porque en este parche ya no sabemos. Pero a Faker le tenés que banear Neko. 100%. Entonces, ¿podría ser una Siren A1? Sí. Pero yo creo que es Aje o Kalista. Perfecto. Piqué a Naje. Entonces acá va a ir Varus. Varus con Rel. Varus con Maokai. No, Varus con Maokai. Maokai se va a seguir jugando en este parche después del nerf. Vamos a ver. Pero Varus Maokai puede ser. Varus Rel puede ser. Varus Nautilus podría ser por la Aje. Varus B también. Varus B, de hecho, es lo más probable, ¿no? Varus B. Y acá piquéás la Kalista y tomás la Rel o el Maokai. Ah no, podés tomar Midlaner. Ah no, tomás el Cazante. Varus B. Acá tomás... No, Rel no, perdón. Kalista, Cazante. Y acá... Toman la Rel. Rel... Si, Rel no estaría mal. Rel Nautilus. Oh, ok. Sejuani como... O sea, yo dije B. Pero Sejuani cumple más o menos el mismo rol. Es como un catch contra un objetivo de alta prioridad. Solamente que el de B es como más efectivo en cuanto a catch. Porque realmente es un point click, no lo podés cerrar. El de Sejuani lo podés cerrar, pero B puede cumplir una segunda función que es un tanque que está adelante y absorbe daño. Que es algo que B no puede hacer. Entonces, el catch de Sejuani es menos fácil de ejecutar, teniendo la ventaja de que puede cumplir algún rol un poco más variado en el... Ok, Kalista, ahora van a picar seguramente Cazante. Acá piquearán Aatrox, entonces, si muestran el Cazante acá. Van con Sejuani. Aatrox, Renekton no está en meta. Puede ser Udyr también, pero no sé Udyr Sejuani. Por ahí un Sejuani y Aatrox estaría interesante. Piquean Kalista, van a sacar Cazante. Si van a sacar Cazante, probablemente saquen Aatrox. Cazante, no van a sacar Teemo. Un rango. Wow, Pyke sería muy extraño. Wow, ok. Wow, ok. No es extraño en el sentido de que yo dije Nautilus Rail. Y el objetivo de Nautilus es el mismo que el que sería B. Tarjetear a un carry. Tenés dos carries acá. Pyke cumple la misma función. Me parece más squishy para el level 1. Como que, no sé si esto va a salir muy bien. Pero obviamente tiene más presión de kill con un Varus, el Pyke, que el Nautilus, ¿no? O ni hablar que el Arrel. Pero el Arrel pierde valor en cuanto mostraste a Sejuani porque no la podés flexear. Entonces, banean el Arrel. Ok. ¿Baneamos Aatrox acá? ¿Baneamos Aatrox o baneamos Corki? Banean Talisha. Talisha está como más priorizada que Corki, ¿eh? En los bans para defender a la Seer. Acá banean Corki. Si Diplash no toma Seer en R4 está torreando. El Twisted Fate ban, ok. No me gusta la compo de Dekal, la verdad. Es muy pick comp. Es una compo de pick up. Ok, a ver, pensemos. Porque tenés doble ADC. El pil no puede estar acá. Entonces, acá sí o sí toman a Seer. Si acá lo que dan a Leblanc o cualquier campeón de pick up, eh... A ver, ¿qué está open en contra de Casante acá? Le pueden sacar Rumble, le pueden sacar NAR, le pueden sacar Aatrox, ¿no? Digamos, para mí con Sejuani el que mejor va es Aatrox. Y acá, porque no sé por qué blindearías a la Leblanc, la verdad. Me parece extraño. Ok, pickían el NAR. Está ok. Guau, es muy monotemática esta compo, ¿eh? Es Azir y... ¿Qué campeón? Falta el jungla. Campeones de desenganche. Maokai, Poppy. Ojo, eh, que la Poppy de Honor... El Maokai, no sé si lo van a dejar de sacar. Pero Maokai, Poppy... Ivern... Ivern podría ser en temática. Van a sacar la Poppy, perfecto, buenísimo. Y acá, sácame la Seer, Pipi, sácame la Seer, sácamelo. Tenés baneada a Talisha, baneada a Tristana, baneada a Corki, baneado... Perfecto. Baneada a Oriana. ¿Qué van a sacar acá? Johnny Akali están trolleando, ¿eh? Dekka saca Johnny Akali por el counter matchup de Lane y está trolleando el draft. Completamente. Si sacan Johnny Akali tienen un counter pick temático, pero... Wow, ok. Hubiese sido... Sería mucho mejor... Wow, qué error. Grande Dekka. Hubiese sido mucho mejor jugar para el Varus letalidad, flasheo. Te mandaste la cagada del NAR. Ya fue. Era Aatrox, obviamente. El... Bah. A ver. Voy a ver un toque estadística en contra de Kassante. Denme un pequeño momento para ver estadística en contra de Kassante. Porque sé que NAR está dando muy buenos resultados en Lane. Pero Dekka está piqueando un win the lane, win the game. Es que, es que, es que, claro. NAR tiene de 83 games. Kassante contra NAR solo gana el 43.4% las veces en todo el mundo de competitivo de League of Legends. No de solo queue. Y no me aparece en la primera línea el Aatrox, ¿no? No sé cómo está el matchup en competitivo porque tengo que pagar el puto premium de esta página gol, jeje. Pero, gracias, Raspón, por dejar el prime tres meses. Pero entonces acá es como que Dekka está yendo full a un counter pick de Lane, ¿no? Un win the lane, win the game. Sacaste un Pike viendo que tenés doble AD carry. Aguántate uno, hermano. Que tenés doble AD carry. Sacaste un Akali viendo que tenés un Asir. Sacaste un NAR viendo que tenés un Kassante. Yo creo que... No quiero tirar una whatsapp tipo el 90% de los coach o el 90% de los analistas. Yo creo que muchos coach y muchos analistas pensarían que Dekka gana este draft. Porque lo que tiene Dekka acá es como una capacidad de snowball frente a la rotación de Pike, Pike con Sejuani, Pike con Sejuani, NAR. Son fuertes. Y tiene un counter pick, uno podría decir, en las tres líneas. ¿Estamos de acuerdo? Pero al meterse en el counter pick de las tres líneas, o al pensar en la fase de líneas como condición de victoria, para mí pierden por completo de vista la temática general del equipo. Realmente Dekka tiene cuatro campeones que solo pueden hacer una cosa, que es ir para adelante. Bueno, tres. Pike, Akali y NAR. Solo van a ir para adelante. Ken NAR puede jugar a rango. A ver, ¿quieren pensar creativamente? Ken NAR puede jugar a rango. Jugar con el mini NAR y jugamos Varus Letalidad y en realidad jugamos a poquear y no drafteamos la Kali en R5 y piqueamos un mago de asedio. Y de repente shifteamos una composición de asedio contra una composición que tiene que jugar proactivamente con Asir Ashe. Eso es algo muy difícil de ejecutar. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que Faker con Asir te ejecuta como si fuese un mal fight, boludo. Tenés una de separado tres kilómetros y te los desposiciona. Entonces eso es un problema. Pero contra otros equipos lo podrías hacer. Tranquilamente. Sería hasta divertido. Como que realmente te forzas en conteriar la temática y va. Pero obviamente acá priorizan la fase de líneas y se meten en un contra temático. Me refiero a que NAR es Mega NAR en este contexto, en este draft. El mini NAR no tiene nada de valor. Sejuani es Sejuani que puede jugar como tanque protector. Pero realmente el front to back de T1 es mucho mejor. Tiene una Asir, tiene una Kali Stache. Y bueno, a Kali. A Kali NAR Pikes solo van a ir hacia adelante. Como que no pueden. Tienen que iniciar de alguna manera. Sejuani está en este contexto, en este draft, piqueada por la ulti. Entonces también va a ser eso. Entonces si se ponen a pensar eso, vos tenés cinco campeones de T1 que sirven en composiciones de desenganche. Casante sirve porque frontea y porque te saca a alguien con la ulti. O sea, alguien puede entrar a la pelea y Casante lo saca con la ulti. Poppy sirve por la ulti y por la W, obviamente. Asir sirve por el combo con el que se va, que es W, y por la ulti. Kalista sirve por la ulti y Ashe por el slow. El slow de Ashe, si tenés ventaja de rango para kitear defensivamente, es buenísimo. Y claramente T1 tiene ventaja de rango. Yo creo que incluso jugando contra el mini NAR, T1 tiene ventaja de rango. Por la W de Ashe y por el Asir, ¿no? Como zonean los soldados del Asir. Entonces es cierto que Dekka podría acelerar la partida o ganar a través de una ventaja seria en fase de líneas. Pero T1 tiene el counter temático y a T1 no le vas a ganar tan fácil la fase de líneas, menos con un doble rango en bot contra un Pyke. Ya vimos como Ashe presionó el level 1 en contra de Pyke. Pyke aguanta mucho menos que Nautilus. Entonces es complicado. ¿Atrox-Jax les hubiese gustado más a ustedes? A mí me hubiese gustado Atrox, la verdad. Jax hubiese sido incluso mejor pick. No sé quién del chat lo dijo, pero es una gran idea. Hay un doble de carry autoataque en T1 y tenés el matchup melee para jugar con Sejuani por top. También es cierto que Sejuani, ¿saben qué es lo malo? ¿Por qué el NAR en vez de un Atrox a un Jax? ¿O por qué yo creo que DK pique al NAR en vez de un Atrox a un Jax? Creo que pasa por el hecho de que NAR es mucho más Wixai, es mucho más seguro de jugar. Y ustedes me podrían decir, bueno, ¿pero por qué mierda querría que un NAR juegue Wixai si enfrente viva un cazante? El problema de esto es que Sejuani tiene que jugar por bot. ¿Ven que Sejuani está todo el tiempo por bot? Bueno, tenés perma-prío de Kalista y de Ashe. Entonces, realmente el doble de carry es muy opresivo en el sentido de que genera mucha prío. Entonces, por lo general, Sejuani va a tener que estar dando cover. Capaz, en realidad, bueno, tratando incluso de gankear y matar por ahí. Porque van a estar siempre empujados. Y Poppy tendría que dar cover. Me confundí, sería al revés. Y Poppy podría jugar a ser como gankeador en top. Y Sejuani a dar cover en top. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, acá es muy importante lo del bounce de las waves. Y cómo juegan según el bounce de las waves. Entonces, lo interesante de recién es que, con la prío de bot, Sejuani hizo en los primeros minutos un invade a BluSai. Con eso vio dónde estaba Sejuani y vio la cantidad de minions que tenía. O sea, vio hacia dónde iba a patear. Cuando Ashe y Kalista vuelven a ganar el push, porque lo vuelven a ganar, se dejan bouncear. Porque saben que Sejuani está de ese lado. El Pyke que le da la compo de DK, y en principio fortalece todo el pick-up. Es una compo de pick-up, hecha y derecha. Pero en fase de líneas, aporta mucho daño al combo de Varus. Y tenés doble AD carry en botlane. Entonces, son muy squishies. De hecho, son muy squishies pre-level 6 también. Con level 6 es un poco más complicado. Bien, todo esto es buenísimo para T1. O sea, el hecho de que no pase nada todavía, es muy bueno para T1. Bastante bien Showmaker ahí, la verdad, es que casi se lleva a Faker. Fue medio milagroso el no llevárselo. Pero, obviamente, la composición que quiere pick-upear gente en línea es DK. Es complicado. Es complicado. Yo creo que acá hay un error de la compo de DK. Que también está bueno charlar y que yo, obviamente, me doy cuenta ahora. No me di cuenta en el draft. Que son las prios. Es muy difícil jugar una compo de pick-up si no tenés prio. Entonces, el NAR gana prio más fácil contra Cassante. Que Jacks o que Atrox. Para pensar un poco lo que estábamos diciendo antes también. Entonces, piensen que el pick-up se da a partir de las rotaciones del rival. Y de vos generar tiempo para poder rotar. O sea, tenés un pike, tenés una cali, se pueden mover tranquilamente. Tranquilamente. Pero si vivís bajo torre, es muy difícil moverte. Incluso siendo soporte. Porque el tiempo para rotar es el bounce. O sea, cuando la oleada te está bounceando, vos rotás. Cuando la oleada ya llega bajo torre, si vos estás en rotación, perdés la XP. Entonces, realmente, tanto si ves el pick-up como si ves la rotación de Pi como win condition del early game de DK, está complicado. No es fácil. Ni siquiera en ese aspecto está muy bien pensada la composición. Yo estoy teniendo en cuenta que juegan contra T1. O sea, T1 es como... No es un equipo al que es fácil agarrarlo maniose cagadas con las oleadas en fase de líneas. ¿Ven? Acá, por ejemplo. Acá la rotación de bot es a pesar de no tener el tempo en la línea. Entonces, le sacan el flash a Poppy, pero ahora a Kalista Ashe tienen dos placas. Consecuencia de rotar sin tempo. La Kalista estaba un poco más zafada, quizás. Pero ahora pierde el push. Entonces, ¿qué está haciendo Honor? El dragón, ¿no? ¿Querría creer? Hola, ya es Su. Ya es Seu, perdón. Gracias por el follow, bienvenido. ¿Por qué no se saca Irelia contra Seed? Es una buena pregunta. No debe estar bien la campeón. Lucid, y sí, creo que entiendo que su intento es a D. Es más difícil ejecutar que algo como Shone. Bueno, es mentira. No sé si es más difícil ejecutar que algo como Shone. Pero tiene menos impacto en una teamfight. UGG y GolGG, Ticouso. GolGG hay que pagarla. UGG es gratis, pero GolGG es mucho mejor. Y este Mesto había... Me saqué toda la plata. Ah, ayer cobré lo de Twitch igual. Había sacado toda la plata de Paypal. Ok. Esto es un 1x1, un 2x1 con Pyke rotando. ¿Se entiende? O sea, bueno, un 1x1. Igual es malo para D.K. D.K. en ninguna circunstancia quiere salir empatado de acá. Y de nuevo, el Pyke rota en el momento de bounce. Esta rotación está bien, pero no llega a volver a línea. Entonces, estos son placas para T1. T1 está descontrolando esta partida por completo. No puedo creer que Kere haya esquivado eso, moviéndose un poquito nomás. Oh, what? Me lo perdí por leer el follow. Esperen. Oh, what the fuck? Gracias, Xiao Xin Xin por el follow. Bienvenido. Entonces, tanto la partida anterior que analizamos como esta. Que la partida anterior, de hecho, yo ya la tengo que guardar. Porque ya la uso en los coachings para ponerle un ejemplo a los equipos. Equipos de tier 3. De cómo es un push coordinado. En las primeras tres oleadas. Ya para mí es un ejemplo. Y T1 es increíble. En eso. Es increíble. Cómo coordina el mapa. Y cómo... Cómo te asfixia. Porque es muy asfixiante. Juegan como si... O sea, realmente el Pyke y la Kali no se pueden mover de línea. Y creo que ahora... O sea, obviamente esto también les hizo ganar el Mundial en parte, ¿no? O sea, ¿cuál era la máxima prioridad de Faker en el Mundial? O ¿cuál fue su gran característica en las series? Tenía Prio de mid con todos los matchups. Si el Chavante tenía que jugar un campeón con una runa que nadie juega porque eso le permitía ganar Prio, te lo hacía. Y el rango, rango en bot. Y mantienen ese playstyle que es muy asfixiante. De que tenés a todos tus laners bajo torre. Y te auto-scalean en esta partida. Entonces es muy bueno. Qué difícil jugarle a T1 a hacerle de pick-up. Mirá, y la ejecución mecánica obviamente es sublime. ¿Qué haría con Ache? Parece que es un Lucian, porque te esquiva la mitad de las cosas. Ok, no tiene damage. Ahí quería seguir. Ok, está muerto Pyke. Mirá, de nuevo. ¡Vamos! Pero Keria, vestite, por favor. Estamos en Twitch. Y realmente, o sea, claro, esto se puede ver como una lástima que a Faker obviamente lo haya agarrado el Pyke. El flash estuvo muy, muy bien de Keria. Pero no importa. Porque incluso saliendo even, T1 está ganando. También hay un tema que para mí es interesante de charlar en general en el LoL. Y es que si vos counterías temática, el escalado te va a favorecer. Porque las temáticas suelen ser counter en fight. Obviamente hay excepciones a esto. Por ejemplo, jugás contra una compo que desengancha muy bien, pero que no puede ser proactiva. Gen.G ayer. Y le dividíse el mapa. Realmente ahí, tu temática no depende del 5 de 5. Pero el counter temático suele brillar más de cara al late game. Cuando el equipo está agrupado. Y en parte una compo de desengancha es una compo front to back. Entonces, incluso ese ejemplo que no sería tan ejemplo, funciona. Funciona bien. Bien. Esto es lo que yo pienso que va a pasar en las teamfights. No necesariamente con la ulti de Kalista. Con cualquiera de las ultis o herramientas disponibles que tiene T1 para evitar el pick-up. Dos dragones, cuatro calabros de ventaja. Counter temático. Escalado para T1. ¿Qué más quieren, pipis? ¿Cómo veo a KT? Lo veo muy bien, la verdad. Ya lo jugó muy bien. Yo jamás diría que Piosic y Deft pueden disputar un torneo del mundo. Pero ayer, digo ayer, el año pasado, el ante año pasado, nos cerraron el culo a todos. Así que hay que ir con respeto. Salieron campeones juntos y está Beryl también. Últimamente, la verdad es que Deft y Piosic no mostraron su mejor nivel. Contra Gen.G, Piosic jugó muy, muy, muy bien. No sé si él... Yo creo que Piosic es muy, muy bueno mecánicamente. También es cierto que jugó con Lee Sin, que es su ultramain. Digo, la partida que más brilló, ¿no? Pero creo que el que le está marcando el ritmo de por dónde tiene que jugar es Beryl. Porque hay mucho gap de que se nota... De que ahora tiene una información que antes no tenía. O que en NA no tenía. Sobre qué parte del mapa es la que tiene que estar jugando. Y esa R... No sé, podríamos preguntarle lo mismo de cuando le tiró la R a una Ashe teniendo a la Kalista al lado. La verdad... No, quería ir como 5-6 a 0. 5-0, Zeus haciendo un 2-B-1. Ay, boludo. Esto recuerda a los mejores momentos. Gol, gol como gol de fútbol, tico. Gol.gg. Y U de la letra U, punto GG. La Casio de Faker, de una. Pero digo... Suma picks nuevos muy buenos. Por ejemplo, Faker con Cazante es realmente muy bueno. O Neco, la misma Neco. Es muy bueno también. Por eso, no se lo ve... Como cayendo, digamos. Yo creo que si Faker en algún momento se retira va a ser más o por cansancio, porque quiere hacer otra cosa de su vida. Porque también tenés que estar todos los días, todo el día, jugando al LoL. ¡Buah! Mirá lo que hace, man. Obviamente, Kerya mete la flecha justa. Precioso, tibu. Amor. Espero que estén todos bañaditos hoy. Que nadie me haya venido sucio a ver este LoL Champagne. Acá, ¿es consciente que después de esto vamos a ver la LoL? No me vas a decir nada, que después me queman, boludo. ¿Qué boliviano quería? ¿Pero qué lo estás diciendo? ¿Como algo bueno o algo malo? ¿Pero se lo está diciendo como algo malo? Bolivia es hermoso, man. Bañarse y jugar al LoL no van de la mano. Pero hoy te tenías que bañar, Kuru. Juega Faker, boludo. ¿Cómo castigar una botten de rango? ¡Qué buena pregunta! Depende del tipo de rango. Pero tenés dos opciones. Con el Hard Engage. Campeones que se le pueden tirar muy encima. Que no están en el mejor momento en el meta. Ni la puede cumplir un rol así. O. O. Asedio. Pero claramente no es fácil. Porque el Hard Engage depende mucho. De que las botlines no sepan jugar con el Bounce the Wave. Y en este nivel. No es tan complicado que un doble rango. Le pueda jugar a. A campeones de Hard Engage. Porque sacan una ventaja de nivel y de farm brutal. Y al final el Hard Engage. Lo que intenta hacer es. Jugar en el cooldown de Flash. ¿Viste? Para buscar kill. E incluso si la logran a veces la diferencia de CS, placas y prios tan grande que no importa. Y yo creo que el Asedio. Por ejemplo. Yo creo que el Asedio en contra de la compu de Tijuana hubiese sido muy bueno. Pero ya no se juega. Hace cuantos años que no vemos. Con posiciones realmente de Asedio. Y yo le dejaría las kills al Sub. Si es que ería. Sí. Hard Engage para ganarle finales en el Spring. Por eso. Por eso. Hard Engage o Asedio. Lo que estoy diciendo es que no es que. Que cualquier equipo pique a Nautilus a mira y le gana a Ashe. La lista. ¿Entiendes? Pero esas son las temáticas. Necesitas ejecutarlo apropiadamente. 24 minutos. Holy fucking shit. Van de Ashe de D+. No la quiere ni tomar en A1. Por eso les digo. ¿Ven? No es solo cuestión del counter temático. Es saber ejecutar la counter play. Van de Ashe. Van de Lucian. Entonces vamos a ver una Sena. No, perdón, perdón. Una Sena acá. Varus. Sena, Varus. Sena, Nauti. Varus, Rel y la Flexiaz. Y acá Nauti. Está open Oriana, eh. Nauti Oriana. O Nauti Azir. Y acá pique al otro. ¿No? Esto es una R. Ok. Se me acaba de escujeringar todo el draft porque banearon Sena. Entonces esto está mal. Está open Karma. Vamos de nuevo. Entonces piquean Karma en A1. Acá piquean Varus. Espero que con Vino. Puede ser V, pero esperemos que no. Y lo piquen con Rel. Y acá pueden sacar a Ziru Oriana. A Ziru Oriana. ¿Y qué jungla? A ver, banea Oriana, Tijuana, por las dudas. ¿Qué jungla sacan acá? No sé nada de la jungla ahora en el 14.2. Como que no me queda claro si realmente hay Power Picks así. Tipo, Nocturne no está apareciendo más. Van de Kalista. Podría ser un Nocturne, pero lo dudo. Maokai no lo estamos viendo. Que yo diría Maokai. Bueno, ok, puede ser Sejuani. Ok, Karma, check. Acá va a venir un Varus. No van a piquear a Felios. Takalista van, Sena van, Ajevan. Es Varus 100%. No creo que se salgan mucho más del meta acá. ¿Qué es el T1 resultado? 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 Yo creo que en R1, Honor es mejor y encima la pueden flexear a support. Eventualmente. Neko está van. ¿Ustedes tomarían el mid en R2? Yo creo que tomaría la R1, sinceramente. Podrías tomar una Oriana acá. ¿Y buscás el Harvan? Uh, podrías tomar el Harvan acá. Claro, Bio Harvan. Y vas por la Oriana acá. Pero te van a sacar la Oriana si tomás Bio Harvan. Tenés que piquear la Oriana en R2 si querés ese combo. Podría ser. Pero creo que van a ir por R1. O debería. Sí, efectivamente. Esto es muy bueno, boludo. Honor es muy bueno con R1. Se puede flexear jungla, support. Esto está. Para mí está clean. Yo no lo cambiaría. Tomaría la Oriana en R3. Sabiendo eso, D-Plus debería tomar la Oriana. Pero ¿saben lo que pasa? Oh, qué interesante. Me había olvidado de Sasha Rakan. Ok, Sasha Rakan van a tomar. Pero lo que pasa también es que sacás a la Karma de mid. Y Karma se está jugando sobre todo en mid. Entonces es como un blind pick de mid. Que se puede flexear a topa de carry support. Pero se juega mid. No sé. O sea, Sasha es buena. Contra rail. Pero no sé por qué piquearía a Sasha en contra del poke de Varus. Sinceramente. Es una lane muy fuerte. Pero no. A mí no me cierra. Y le dejan la Oriana open. Y acá que vas a banear. Tenés que proteger a tu Oriana 100%. Lo que a mí me da duda es si van doble rango en bot de nuevo. O mandan a la rail. Ah, ¿por qué no quieren Leblanc-Lisin? No, pero K... Perdón, perdón. Soy un tarado. No puedo pensar que Karma va mid. O sea, me cuesta mucho ver a Karma a uno siendo mid laner. Siento como que... No sé. No sé por qué nunca me termina de cerrar en la cabeza. Por alguna razón. Banean-Lisin, banean-Biego. Ok, realmente no sé por qué los dos van de jungla. No sé cómo es el dúo con Karma en mid. Tengo que investigar un poco más de este pick de Karma. Ellos mandan a la rail jungla, entonces... Mi pregunta es si van doble rango en bot. Igual acá pueden piquear Casante, la verdad. Los de T1. Está Casante open. Bueno, Atrox. Está ok. Me gusta más. Puede jugar Yone. No sé si King Jane juega a Yone. Yone contra Atrox. Está open. Gracias, Jim, por el follow. No me parece malo Yone contra Oriana ni contra Varus tampoco. No creo que Poppy sea un buen pick acá, la verdad. Ah, bueno. En realidad no está tan mal. Ok, la B realmente tiene de target a Oriana a Varus. Necesitamos un pick de soporte que pueda defender... Zillian, Lulu, TK. Podría ser. No sé cómo es el matchup ni de Zillian, ni de Lulu, ni de TK contra Rakan. Pero ese tipo de protección... Porque de repente la rail puede jugar a proteger, pero perdés mucho. ¡Vamos! ¡Piquean Zillian y me vuelvo loco! Sí, quería. Estamos en la radio. Ay, bueno, TK es muy bueno también, pero ¿se imaginan que piqueaba Zillian? Hubiese sido buenísimo. Zillian hubiese sido buenísimo. Pero hubiese sido más divertido si tenías tipo una Jinx o un Kog'Maw. ¿Viste? Ese tipo de campeones. Jinx sobre todo. Jinx, Zillian a mí me vuelve loquísimo. Me encanta. ¡Ay, qué lástima, boludo! Está ok, porque realmente vos de Rell lo que querés que haga acá... Ahí les explico por qué dije Zillian, Lulu, Tamkench. Porque Rell lo que querés que haga acá realmente es que la Sasha no tenga un desengage decente. Porque la ulti de Rell la arruina todo. Entonces, no vas a poder jugar con la ulti de Rell a proteger a Varus y Oriana. Entonces, ok. Necesitas un pique que pueda... Que pueda... Proteger a la Oriana y al Varus. Qué interesante hubiese sido un Zillian. Hubiese sido genial, man. Estaba viendo desde el coaching. ¿Una decisión son tres games? No, no. No suelen ser tres games. Nunca, de hecho. No sé si estás viendo la de Equipos o la de SoloQ. La de Equipos, la larga, sí. Son más de tres games, de hecho. Pero los coaching suelen durar una hora y media aproximadamente. De una partida. A veces se ven dos. Se arma un plan de trabajo. Hay un espacio de dudas. Lo más o menos es esto. Una hora y media, dos horas. ¿He estado tres horas en un coaching? Sí. Pero dependiendo cuánto cueste armar el plan de trabajo. Zillian es got. Sí, ese ha sido muy, muy divertido. Karma gana a Prío para rotar con Lee. Gracias, casa. O sea que vos decís que con Karma banean Lee Sin y Viego. Porque Lee Sin y Viego son junglas que presionan pre-level 6. Y para presionar pre-level 6 obviamente necesitas el 2v2 jungla mid y Karma le da la Prío y el buff de escudo, velocidad y todo eso. Gracias por explicármelo entonces. Bueno, no sé si me explicaste todo eso, pero me diste a entender todo eso. Es interesante. Ok, entiendo entonces. Ok. Bueno, esto igual es así, ¿no? O sea, le quemaron el Ghost level 1, el TK level 1. Medio ZZ. Pero entonces no quedaba el Sin Sago para que juegue con la Karma. Sin Sago puede jugar con Karma, sí, efectivamente. No sé qué onda. Yo creo que DK, cuando vio Oriana Varus, pensó en la V, porque... a ver, o sea, Rakan necesita a alguien que vaya adelante con él. Y V va para adelante mucho más fácil que Sin Sago, ¿no? No tiene que pegar ningún skill. Pero te saca esa proactividad. Re-level 6. Que igual Sin Sago la tiene, pero Lee Sin y Viego son más agresivos aún. Ok, no va a pasar. No va a pasar nada, porque el Rakan no tiene Ignite tampoco. Parece que despertó DK. La verdad, la serie está súper entretenida. Ojalá sean tres games. Ah, mentira. Si tenemos que ir a ver la LLA en media hora. Bueno, igual. Igual, la ultima la vemos pasándole así un poquito más rápido. Pero está... Qué lindo que es verlo al Champagne, ¿no? Gracias, Corralesion, por el follow. Bienvenido. Lucid estuvo triste. No. No sé, hermano. A mí me encanta tener Qstream. Solo que a veces... A veces lo que me da un poquito de paja es como, nada, que hay algunos equipos que no juegan a nada, entonces... ¿Cómo que lo ves? Y es medio aburrido porque es un equipo solo jugando. Y el otro esperando a ser culiado. Y, por ejemplo, en Estral contra R7 me divertí. Legítimamente me divertí en Estral contra R7. El último game de Isurus y Isurus contra Leviatán realmente me divertí también. O sea, legítimamente me gustó cómo jugó Isurus. Legítimamente me gustó cómo jugaron Estral y R7. Pero son los únicos tres partidos que puedo ver. Lo digo por Infinity, por Leviatán, por Six Karma, por All Knights, por todos los que no sean esos tres que te acabo de nombrar. Y Isurus es la primer fecha en la que veo que juegan decente. porque antes ganaban pero ganaban jugando mal. Ganaban en el medio de una desorganización total. Y hermoso, innovable. ¿Qué voy a pensar? Ahí está el boot del stream de ayer, gente, me parece. Si quieren ver el análisis completo de Gen.G contra KT. Leviatán vs. Estral, su primer encuentro también estuvo bastante bueno. Sí, Leviatán a los primeros encuentros estaban buenos porque no juega mal la fase de líneas. Entonces no queda tan atrás pero después se caen, boludo, cuando ves mid-game. Lamentablemente. Digo lamentablemente porque cuanto más equipos buenos enlatan, mejor. Mejor para todos. Y encima son compatriotas, creo, los de Leviatán. Ok. Juego controlado. Onel con ventaja de SS, Seuss también, Faker también. Guma también. Ok. Quería. Ok. Qué interesante ahí, ¿eh? Quería tardó un ratito en cortar el back. Miren. A ver, Varus está perdiendo en contra de Ayesena, Shin, Kalista, Lucian. Bueno, Lucian y Kalista por poco. A Felios le rompe el culo, a campeones como Jinx le rompería el culo también. Y a Sasha le gana. Ok. Entonces lo que dijimos estaba bien en el draft de por qué pique a Sasha en contra de tanto rango. Ahora, la pregunta interesante también sería el Ragan contra el TK. que obviamente el level 6 es contra TK, ¿no? En eso no hay duda, pero previo a eso, esto está bastante controlado, normal. Fíjense igual siempre que vemos, vieron que, por ejemplo, el último partido de Zulus también, yo puteé mucho por la jugada proactiva de la B, pre-level 6. fíjense cómo acá de K, realmente holdea la jugada proactiva a tener la ulti de B. Y apenas la tiene la hace. Es un poco entender eso también, ¿no? Que parece algo tonto de entender realmente. ¿Hasta cuándo hay que holdear alguna jugadita a Trichard? Me pregunto si King Shen no jugará a Yone. Me gusta Yone contra la compo de T1. Porque la B para un lado, el Yone para el otro y el Tham Kench no alcanza. Y ahí la rel sí tiene que jugar más defensivo y no tanto en contra de... ¡Ojo! Buena ulti de Kedja. Esa es la ulti defensiva que les digo de Rel. ¿Ven? Esto se ve perfecto acá. Como Rel, siendo un campeón de engage, es un campeón de engage de rango medio. Que por lo tanto el engage tampoco es tan efectivo como un Nautilus, por ejemplo. Pero que para desenganchar la ulti de Rel sirve muy bien. Fíjense acá. Listo. Esa ulti fue protectora 100%. Y funciona muy bien. Ok. Tiene pinta de ganar 3 games. En general la respuesta es no las priorizan. Incluso si vos tenés una win condition como de la B que querés pelear en level 6 o algo así. Y las estás haciendo y el otro equipo va a ser Draco o algo así. Por ahí hasta dejas alguna y te vas hacia abajo. O sea, no te querés alejar mucho de la zona del Draco, por ejemplo. Pero si sacás una o sacás dos más o menos rápido y te vas alejando al otro equipo también de que en caso de que crossmappes sacale a 6. Pero aún, si Zayas encuentra en una lucha y puede correr en un momento podría ser muy peligrosos. Vimos lo que Dudu hizo ayer. ¿Algún sub para solo Q y diamante? Sí, yo jugaría a Hanna con este parche. No es fácil de jugar igual. Por favor, no salten a decirme Hanna es re fácil de jugar. Siempre pasa lo mismo. Ah, estamos parche 14.3, no me acuerdo. ¿Nerfearon a Bardo? Si no, Bardo es muy buen pick también. No me acuerdo ahora, boludo. Yo siempre me mareo con los parches por la diferencia entre el competitivo y solo Q. Tengo tier list hecha en mi canal para miembros, pero no me acuerdo si nerfean a Bardo ahora o lo van a nerfear el que viene. Pero Bardo, si no, también es un pick muy bueno. Bardo, Hanna podría jugar tranquilamente. Pike con el buffo está interesante también. Y si jugás en contra de maguitos en Chanters, podés jugar Blitzkrank todavía. Está ok. O sea, hay un ligero oro para Dekah, pero T1 tiene los dos dracos. Es mucho más importante tener dos dragones que tener 300 de oro, 400 de oro. Ok. No sé si Zeus ahí si cliqueaba hacia atrás se iba, la verdad. Bueno, por ahí se va, mira. Esto es muy muy bueno para T1, obviamente. O sea, Zeus en esta partida va volando completamente. Sacó top. Ahora T1 saca mid. ¿Cuántas larvas tiene T1? Seis. Ah. T1 no está perdiendo el partido, gente. Bueno, ahora hasta está ganando en oro. Pero dos dragones, seis larvas. Esto es un shutdown para B. Ok. Tremendo, eh. Tremendo como Faker y Zeus manejaron la plio, las placas. No hay torre de mid, no hay torre de top. Y ventaja de SS para que las cinco kills que tiene acá no valgan tanto. Sí, Melkor. Fue la quemada, fue una quemada casi tan rápida como las que hago yo, bludo, que digo algo y de repente wow, ok. Estaría interesante ver cuántas kills saca DK sin sacar una ventaja de oro real. Como que están viendo, estamos viendo el LoL de mapa dividido. Literalmente. Si One está ganando este partido en objetivos, dividiendo el mapa. Faker decidió no agruparse nunca. Nunca vi a la Oriana jugar con Rel. Están dividiendo el mapa 100%. Imagínense y claro, el tiempo que les dan los dos dragones. No, no, esto es tremendo. Faker les está tirando la base, amigo. Tienen que volver a base, chicos, DK, se están perdiendo la Big Picture acá. Literalmente, la kill, la kill, la kill. What the fuck? Esta pelea va a estar medio medio igual para Tiwan, no tienen la ulti de Oriana. Wow, ok, con Zeus alcanza y sobra parece, no necesitas la ulti de Oriana. Como que simplemente no pueden matar a Zeus y se acabó. Qué, qué tremendo, man. Qué desesperante, bro. Literalmente, creo que la única vez que Tiwan se agrupó fue para la teamfight de antes, en 26 minutos de partida. Acuérdense y anótenlo. En este game, Tiwan se agrupó una vez sola. Y no es que tienen una una fiora, ¿entendés? Y un, qué sé yo, y un rise mid. Es decir, ¿tienen compo de split push? No. Son dinámicos con la estrategia. Y estuvo bueno porque es como igual lo que castiga es que DK tenía que usar muchos recursos para colapsar la side. No era como ah, si usó la bici y acabó. Ok. Oh. Uh. No sé que, que, vos decís que debería llevar Black Cleaver, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí, es una mierda el Serilda. Sí, Mantra, es verdad. Estoy de acuerdo con esa afirmación. O sea, igual, obviamente, la interacción de Atrox con el Serilda es, te pego una cut, es lo huevo y te garantiza el combo. Básicamente. ¿Se entiende? O sea, yo creo que con Varus on hit el Black Cleaver no tiene tanto valor. No hace falta. Dominic no tenés crítico, no te sirve y el Serilda te garantiza el combo. pero por ahí o sea, creo, o sea, Black Cleaver es un ítem más costo eficiente 100%. En eso tenés razón. Pero entiendo por qué con un campeón que te mete una Q y te tienen que invocar otras dos, aprecia el slow después de meter una habilidad. Pásicamente. No me parece tan terrible. ¿Por qué ponen Wards en mid en la pelea? No lo vi, la verdad. Sí, sí, vamos a ver la LLA Pipis, pero no empezó todavía. Y jugó Papi Faker. Como DK ahora gane esto, tengo un problemón con los tiempos. Lo veo jodido igual, eh. La verdad, 7k de oro, alma. Nah, no va a ganar, es imposible. Testeando mi mufa. Testeamos la mufa. Faker ahí juega tan adelante porque tiene al TK la ulti atrás. Esto también está interesante como un microcombo, digamos, en los drafts. ¿No? Como que TK te permite que Oriana juegue adelante para buscar esa shockwave. Hacemos como la última vez, se ven tiempo libre la LLA. Es verdad, Charlie, puede ser, tenés razón. Pero como son de a tres minutos. Ok, Baron para T1. Igual va a ganar T1, gente, olvídense. O sea, si estando empatados de oro y 7k de oro arriba no le podés ganar, estando 10k de oro abajo y con un alma de agua, lo dudo muchísimo. T1, a ver, vamos a intentar adivinar acá porque es loco porque T1 acá tiene la opción de colapsar bot. Pero Faker y Rell se mueven hacia mid. ¿La jugada acá no es ir bot? Ah, ok, ok, como que TK y Rell se mueven hacia mid, pero no se mueven hacia mid. Fíjense que TK y Rell medio que están imitando el push de Varus Oriana simplemente para darles cover de la rotación del equipo de DK. Están ahí no para hacer foroval atrox, sino para dar cover y que no los puedan colapsar desde la jungla. Ah, muy interesante. porque claramente la jugada ahí era colapsar bot. No ibas a jugar para defender un atrox que no existe, ¿no? Que no existe, me refiero, porque ya estaba muerto. Entonces, ahora tenés el push de bot, tenés los super minions, eso te habilita mucho más fácil a ganar el río para el dragón ancestral. Le permite a T1 mandar al cazante a bot y holdear 15 segundos al dragón y que DK no lo pueda iniciar de golpe y esperar ese TP del atrox. T1 no ganó visión ofensiva cuando descomprimieron o por ahí la ganó y DK la sacó también puede ser, no lo sabemos porque adelanté. Entonces atrox tiene que TP al atrás. T1 te escondió un guarda ahí entre la jungla de Kau y ese ha sido muy OP. A mí los 50-50 cuando estás 10k de oro arriba no me gustan nada. O sea, con flipear un dragón ancestral a 50-50 smite cuando estás ganando 10k de oro y la partida no es un 50-50 me parece una mala decisión estadística. Es cierto que a Rell es muy complicado robarle un objetivo es cierto que a Honor con Rell es más difícil aún pero no deja de ser ok la última Rell fue una shit está muerta la vi se acabó el partido genial GG para T1 2 a 0 ultra sólido bueno buenísimo gente me encantaron las partidas todavía me cuesta un poquito entender bien el meta coreano igual no cambió tanto cambió un poco pero no tanto perdió mucha prioridad Maokai en estos partidos que vimos estos días pero la botlane incluso mid está parecido aparece ese karma GG T1 Best Team Ever